Yo haré lo que me pidas ma, con tal que tu te decidas ya Dame una oportunidad, que por idiota no te voy a perder Yo haré lo que me pidas ma, con tal que tu te decidas ya Dame una oportunidad, que por idiota no te voy a perder Yo haré todo pa' ti, todo pa' ti, todo pa' ti, pa' ti Yo haré todo pa' ti, todo pa' ti, todo pa' ti, pa' ti Así, así como lo haces tu, así He venido a otra nadie como tu, así Todo se pagó si tu eras mi luz, así Y la conexión tu eras mi luz y tú No me pidas ni la hora, tú no me pidas ni la hora Escríbeme, ignóra, meto en el cora, siento hasta ahora Oh, 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 oh Con tal que tu te decidas ya Dame una oportunidad, que por idiota no te voy a perder Yo haré todo pa' ti, todo pa' ti, todo pa' ti Se litera todo pa' ti, todo pa' ti, todo pa' ti Dale, oh, 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 oh Mami, por favor, no digas que esto se acabó Quiero volver a intentar No digas que no, mami, tú tienes el control Vamos a darle play al amor Shorty, whaty, chico también si just call me Shorty, whaty, chico que guami si just call me, mami Yo haré lo que me pidas, ma, con tal que tú te decidas ya Dame una oportunidad, que por idiota no te voy a perder Yo haré lo que me pidas, ma, con tal que tú te decidas ya Dame una oportunidad, que por idiota no te voy a perder Yo haré todo pa' ti, 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 todo pa' ti Mira como se mueve Claudia Río con la suegra Tiene metales Sube, sube, sube Sube, sube